Y seguí al charrúa con nosotros. Espero ingrese Facundo Herrera. Hay salidas de manos para Español. Este es Leguizamón. La mete Leguizamón a Pablo López que la baja con una calidad enorme. Sigue Pichino. Va Pablito. La mete el de Turdera. Pelota para Nútil. El primero Español. El remate. Golazo. Golazo, golazo, golazo de Español. Una jugada magistral de Pablo López. El pibe de Turdera con toda su maestría se la pone a Tiago Nuz. Pecho y adentro. Minuto 38. Lo gana Español por un tanto contra cero. Apareció la mano magistral de Pablo López. Y Tiago Nuz. Le pega el chiqui. Abre bien por izquierda para Piñana y va Emiliano. La mete el zurdo. Al centro del cabezazo. Gol. 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 Gastón, Gastón, Gastón. Tedesco abajo del área chica. Para someter de cabeza a Tomás Figueroa. Llegó el empate gran pegado del lateral Emiliano Piñani. La cabeza de Tedesco. Tres minutos cuarenta, uno a uno. Vio cómo es el fútbol, ¿no? Se encarga de callar boca. Lo hizo la gata Tedesco entrando como número nueve goleador. Y esto es así. Por eso es el deporte más lindo del mundo. Por eso es la única vez que subió el lateral. Ojo el cambio de frente para el Pachabocos. Valde, capitán, Bermúdez. La metió al segundo palo. Gol de Pablo López. Gol de Pablo López. Aparición sorpresiva. Del Pachabocos. Nueve minutos cuarenta de juego. Y el mejor del partido. Pablo López dice que gana Español por dos tantos contra uno, Andrés. La verdad que insólito. Porque el primer avance de Español en la segunda mitad. Justamente un hecha arriba del Pachabocos. Llegó bien al fondo. Pife a la defensa. El arquero calculó mal. Y apareció solo el talentoso, el número diez del conjunto local. El histórico Pablo López para poner el dos a uno. Totalmente inmerecido era todo el charrúo al segundo tiempo. Bueno, a seguir luchando y a remar de vuelta. Se va a venir ese Falótico. Sí, señor. A la cancha el negrito Falótico. ¿Con qué número? ¿Con el dieciséis? Bueno, ya lo noté. Si no es Falótico que... Ahí dice que hay que romper el doble cinco y poner... ¡Hay penal para Córdoba! ¡Vamos todavía! ¡Hay penal para el charrúa! Se tiraba el lateral izquierdo Tomás Prieto. El que cae es el Rayo Esgote. Le hicieron a él el penal. ¡Hay penal para Córdoba! ¿Palazo de vuelta? Otra hijo. Ah, no. La pidió Blanco. La pide Luca, Yamil, José. Al Pitu. Al Pitu. Que desde que volvió Lazo no tuvo la chance de patear. No, no. Patea todo Lazo. Pelota parada, penal, todo. Minuto 22. La ilusión, charrúa. Le va a pegar el Pitu. A Lucas, Yamil, José, cuando quieras. Rubino, va. El Pitu. Gol. Gol, charrúa. Lucas, Yamil, José, Braco. Minuto 22. Lo empató Córdoba y va por mar. Le pegó con alma y vida. Con todo el corazón, el Pitu, Braco. La cruzó. Lo mató y dijo, vamos, vamos que se puede. Ahí mira el banco y le dice, vamos. Y seguí al charrúa con nosotros. Y seguí al charrúa con nosotros.